Hola queridos amigos, hemos terminado nuestro cerdito de ahorro o también puede ser un cerdito dulcero. Para ofrecer los dulces, puede ser de ahorro o puede ser un cerdito dulcero. Lo hemos preparado de la botella de Fanta, de Fanta porque es la que se adapta, la parte esta superior que tiene una forma especial para el hociquito. Quería compartirles como ha quedado este cerdito, miren ha quedado muy bonito. El tutorial lo voy a colocar en pantalla final y podrán ver como lo he preparado, es bastante sencillo. Espero que lo puedan preparar para sus pequeños o también para el negocio y para la oficina o en el lugar donde podamos tener dulces y ofrecer a nuestros invitados. Si les gustó este video queridos amigos, les voy a agradecer, me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo y espero sus sugerencias. Gracias queridos amigos, hasta pronto.